Música Música Bravo Música Libérez-vous un peu Me parece que hay muchos burocráticos que están viendo este día, pero olviden que ustedes están en el buro este día. ¡Libérez-vous! ¡Libérez-vous! ¡Cá aplauden a ustedes mismos! Aquí, es la voz de la luz, es la ambiencia que contó. Sin embargo, todo el resto es de él. ¡Libérez-vous! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 y ¡Gracias! 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 a mí me dijo y la y 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